Esto le sucedió al amigo de un amigo Dicen a los burros, pa' los pibes fumachuros Que no puedo tomar, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Que no puedo tomar, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar A mi me gusta vivir todo el día de gira Y no que me persiga ni que fuera policía Que fumo falso, que recho todo el día de la esquina Tomando alcohol a grande, se que paga de la pipa Un año y veces te dije que yo te quería Pero bonita me dejaste vivir la vida Yo lo lamento mucho, pero ya no soy querida Los pibes perdonan, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Que no puedo tomar, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Tomate la voz Suena los burros, pa' los pibes fumachuros A mi me gusta vivir todo el día de gira Y no que me persiga ni que fuera policía Que fumo falso, que recho todo el día de la esquina Tomando alcohol a grande, se que paga de la pipa Un año y veces te dije que yo te quería Pero bonita me dejaste vivir la vida Yo lo lamento mucho, pero ya no soy querida Los pibes perdonan, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Que no puedo tomar, que si voy a bailar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Suena los burros, pa' los pibes fumachuros Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar Te pones a llorar, ya no te hago a tomar